Levítico 13 Levítico 14 Siete días, seis pasados estos siete días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará puro. No se trata más que de una erupción. Lavará sus vestidos y quedará puro. Siete Pero si después que el sacerdote le ha examinado y declarado puro, sigue la erupción extendiéndose por la piel, se presentará de nuevo al sacerdote. Ocho El sacerdote, al comprobar que la erupción se extiende por la piel, lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Nueve Cuando en un hombre se manifieste una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote. Diez El sacerdote lo examinará, y si observa un tumor blancuzco en la piel, el color del pelo mudado en blanco y una úlcera en la hinchazón. Once Se trata de letra arraigada en su piel. El sacerdote lo declarará impuro y no le recluirá, porque es impuro. Doce Pero si la letra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la piel del enfermo desde la cabeza hasta los pies, en cuanto alcanza a verlo el sacerdote. Trece Este lo examinará, y si la letra ha cubierto toda su carne, declarará puro al afectado por la llaga. Se ha vuelto todo blanco. Es puro. Catorce Pero cuando se vea en él una úlcera, quedará impuro. Quince En cuanto el sacerdote vea la úlcera, lo declarará impuro. La úlcera es impura. Es un caso de lepra. Diecis Pero si la úlcera cambia, volviéndose blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote. Diecisiete El sacerdote lo examinará, y al ver que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al afectado por la enfermedad. Es puro. Dieciocho Cuando en la piel de alguno se ha curado un divieso. Diecinueve Y en el lugar del divieso aparece un tumor blanco, o una mancha de color blanco rojizo, ese habrá de presentarse al sacerdote. Veinte El sacerdote lo examinará, y si la mancha parece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es llaga de lepra que se ha producido en el divieso. Veintiuno Pero si el sacerdote ve que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, y que ha perdido color, la recluirá por siete días. Veintidós Si entonces se extiende por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Veintitrés Pero si la mancha sigue estacionaria, sin extenderse, es la cicatriz del divieso. El sacerdote lo declarará puro. Veinticuatro Cuando en la piel de alguien hay una quemadura, y sobre la quemadura se forma una mancha de color blanco rojizo o solo blanco, veinticinco el sacerdote la examinará. Y si el pelo se ha vuelto blanco en la mancha blanca, y ésta aparece más hundida que la piel, es que se ha producido lepra en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Veintiséis Si, en cambio, el sacerdote observa que en la mancha no aparece pelo blanco, que no está más hundida que la piel y que ha perdido color, lo recluirá siete días. Veintisiete Al séptimo día lo examinará, y si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. Veintiocho Pero si la mancha sigue estacionaria, sin extenderse por la piel y ha perdido color, se trata de la hinchazón de la quemadura, y el sacerdote lo declarará puro, pues es la cicatriz de la quemadura. Veintinueve Cuando un hombre o una mujer tengan una llaga en la cabeza o en la barbilla. Treinta El sacerdote examinará la llaga, y si ésta aparece más hundida que la piel, y si hay en ella pelo amarillento y más ralo, el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, o sea, lepra de la cabeza o de la barbilla. Treinta Y uno Más Si el sacerdote ve que la llaga de tiña no aparece más hundida que la piel, y que no hay en ella pelo amarillento, recluirá al afectado por la tiña durante siete días. Treinta Y dos Al séptimo El sacerdote examinará el mal, y si no se ha extendido la tiña, ni hay en ella pelo amarillento, ni la llaga aparece más hundida que la piel. Treinta Aquella persona se afeitará, excepto en el lugar de la tiña, y el sacerdote recluirá al afectado durante otros siete días. Treinta Y cuatro Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, le declarará puro. Lavará sus vestidos y quedará puro. Treinta Treinta Cuando un hombre o una mujer tengan en su piel manchas brillantes, manchas blancas. Treinta Y nueve El sacerdote las examinará. Si comprueba que las manchas de la piel son de color blanco, se trata de un éxema que ha brotado en la piel. Esta persona es pura. Cuarenta 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 Llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá hasta el bigote e irá gritando. Impuro Impuro Cuarenta Y seis Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro. Es impuro y habitará solo. Fuera del campamento tendrá su morada. Cuarenta Y siete Cuando aparezca una llaga de lepra en un vestido de lana o de lino. Cuarenta O en tejido o cobertor de lino o lana, o en una piel, o en cualquier objeto de cuero. Cuarenta Y nueve Si la mancha en el vestido o en la piel, o en el tejido o en el cobertor, o en cualquier objeto hecho de cuero, tiene color verdoso o rojizo, es llaga de lepra y debe ser mostrada al sacerdote. Cincuenta El sacerdote examinará la mancha y encerrará el objeto manchado durante siete días. Cincuenta Y uno Al séptimo El sacerdote examinará la mancha y si se ha extendido por el vestido, tejido, cobertor, piel o por un objeto de cuero, es un caso de lepra maligna y el objeto es impuro. Cincuenta Y dos Se quemará el vestido, tejido, cobertor de lana o de lino o el objeto de cuero en que se encuentre la mancha, pues es lepra maligna. Será quemado. Cincuenta Y tres Pero si el sacerdote ve que no se ha extendido la mancha por el vestido, tejido, cobertor o el objeto de cuero, cincuenta y cuatro hará lavar el objeto manchado y lo encerrará otros siete días. Cincuenta y cinco Si el sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha mudado de aspecto, aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro. Lo entregarás al fuego. Es una infección por la cara y el en vez. Cincuenta y seis Pero si el sacerdote ve que la parte manchada, después de lavada, ha perdido color, la rasgará del vestido, del cuero, del tejido o del cobertor. Cincuenta y siete Pero si vuelve a aparecer en el vestido, tejido, cobertor o en un objeto de cuero, es mal contagioso. Quemarás lo que está afectado por la lepra. Cincuenta y ocho En cuanto al vestido, tejido, cobertor o el objeto de cuero, que después de ser lavado pierdan la mancha, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. Cincuenta y nueve Esta es la ley para la mancha de letra que se haya en los vestidos de lana o de lino, en el tejido o en el cobertor o en cualquier objeto hecho de cuero, para declararlos puros o impuros.